Su cuerpo tirado en el asfalto Su mirada luce cansada, pues no pudo soñar En la calle temblando de frío, pues no quiere llegar a su hogar Porque él no quiere recibir una golpiza más Tuvo que salir a muy temprana edad Solo tenía dieciséis y nada más Para sobrevivir, tuvo que atracar La tira la agarró, pero a él nunca le importó Y ahora he vuelto en las drogas hasta La tira la agarró Pero ese día, la suerte no le sonrió Fue vagado por un policía, que asesinar no le importó Ahora va al cementerio, con una humilde flor Acompañado de su madre, que solo ella se enteró Que su hijo fue asesinado por un policía Fue asesinado por un policía